Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Días de Canto. Nos da muchísimo gusto que ustedes nos reciban allá donde se encuentra. Saludos a Canal 22, saludos a todas las televisoras de la red que bajan la señal de Telemax y que nos permiten compartir precisamente este programa especial del Festival Alfonso Ortiz Tirado en su trigésima edición. Y bueno, déjenme decirles que uno de los escenarios más importantes dentro del festival es precisamente esta plaza, la Plaza de Armas, que además se encuentran muchas casonas con arcos maravillosos, coloniales, está el Templo de la Purísima Concepción, donde está el museo también costumbrista de aquí de Álamo. Con la alegría, con la algarabía que hay aquí en la Plaza de Armas, vamos precisamente a ofrecerles algo de lo que sucedió en el concierto que se ofreció por parte de Irina Curicova en el Templo de la Purísima Concepción. Yo sé que usted quiere escucharlo. Vamos a verlo. Gracias. 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 En el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado, se ofrecen clases magistrales al público interesado, impartidas por los propios músicos que son invitados a tocar en conciertos, principalmente en el Templo de la Purísima Concepción. Tal es el caso de la guitarra. Tal es el caso de la guitarrista rusa Irina Curicova. Curicova, una de las guitarristas más aclamadas por la crítica, ha realizado giras por Europa, Estados Unidos y Asia, presentándose como huésped invitada en festivales de renombre alrededor del mundo y en las salas de conciertos más importantes. Vamos a una breve pausa, regresamos con más de Días de Canto. ¡Gracias!